Música Estamos con Dani Toledo ¿Qué se siente de mostrar tu experiencia en el baile y todo? Se siente muy lindo en una sensación de que la gente viene a disfrutar de una actividad que es gratuita que está destinada para todas las edades y que está en un lugar que es lo más propicio a la orilla del río, con este paisaje y con muchos premios que también es un atractivo el Ministerio de Salud Pública nos brinda un combo de premios que son remeras, protectores solares protectores labiales para la exposición al sol y también repelentes así que la gente que viene a participar, aparte de hacer una clase gratuita, tiene premios ¿Hace cuánto que es profesor? Hace 28 años y hace casi 20 años que estamos haciendo estas clases de este tipo ¿Y cómo empezó a ser profesor? ¿Cuánto tiempo le duró estudiar el profesorado? Lo que es profesorado de danza son 8 años, 10 años, depende De ahí, además, hay otras estructuradas que hice, ¿no? Yo soy profesor de danza clásica, pero aparte de ritmo latino, de zumba, de faidó, de varias disciplinas que fui implementando con el tiempo ¿En qué redes sociales se le puede encontrar? En Dani Toledo, en Facebook, Dani Toledo con Y, Dani Toledo con doble O, final, en Instagram y en Twitter también, Dani Toledo, ok Muchísimas gracias 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 Gracias